Gorda, como esta base, gorda, como tu falsedad, te vas a quedar sola, ya verás GURDO, deja ya de hacer el gañar, que esto es la vida real y no todo es jajaja GURDO, deja de intentar putear, debes tener ansiedad por no follar porque eres mala como el ébola Ébola de sebo va por ti, misión, tu poca autoestima voy a partir No soy tan malo, no soy tan cabrón, ya tienes motivo para hacer campaña contra mí Tu boca está podrida, te canta el pozo, no hay que ver con que solo escupes paridas o maldades Mientras mueves tu prominente mandíbula, no entiendo que haya idiotas que se traguen tus películas Siempre tienes a alguien a quien toca criticar, y pierdes ese gordo culo por encontrar Gente que te aguante, que esté dispuesta a escuchar, tus movidas con la feña, día y noche sin cesar Eres una que come orejas de nivel profesional, aburres a las ovejas porque no paras de hablar Haces las gracias de siempre y las terminas por petar, y hablas mierda de todo Cristo, sirves para poco más GURDO, deja cantar que cuando hablas sube el pan, no me pongas en tu boca que te la voy a tapar No me toques más los huevos, tengamos la fiesta en paz, pide un doble whopper con majonesa y piérdete ya GURDO Mi canción no sirve para argumentar que eres tonta, es solo para hundirte la moral GURDO Lo curioso es que las cosas que más duelen, siempre suelen ser la puta verdad GURDO Mi canción no sirve para argumentar que eres tonta, es solo para hundirte la moral GURDO Lo curioso es que las cosas que más duelen, siempre suelen ser la puta verdad Joder, negro corta el rollo con esa mierda, pensarán que tienes gordofobia y no es esa la cuestión En primer lugar no soy negro, y en segundo lugar si me preocupase lo que la gente piensa de mí tan solo sería un mediocre más Es por gente como tú que el mundo está como está, pero sabes una cosa, no te deseo más mal Porque siendo como eres, si bastante tienes ya, háztelo mirar, eres adicta a despotricar Si es que todos te conocen, de todos hablas mal, pero siempre por la espalda, siempre, siempre que no están Y aunque muchos se lo callan, se empiezan a plantear, se habla mal de todo el mundo cuando no estoy, ¿qué dirás? Si hay movida colectiva con alguien, te encanta hablar, tener ideas, comer cabezas, en fin, conspirar para linchar Y cuando tienes enfrente al interesado, te callas como una puta y que se fringuen los demás A mí me intentaste sabotear, te salió mal, porque hay gente que tiene personalidad A peleles que influyes con tus patrañas que les jodan Que mediocres, manejables, sin criterio a mí me sobran, yo sé cuánto valgo y gente como tú bien lejos Paso de tus idioteces, de niñato, de colegio, de que vayas de la típica víctima de la zona Ganarías bote por ser tan llorona Ódiame, pero al mirarte a un espejo recuerda Yo soy ágil y atractivo, tú eres una puta cerda Y es que tanta tontería tienes, tanta maldad Que en algún sitio en tu cuerpo se tiene que acumular Urto Mi canción no sirve para argumentar que eres tonta Es solo para hundirte la moral Urto Lo curioso es que las cosas que más duelen Siempre suelen ser la puta verdad Urto Mi canción no sirve para argumentar que eres tonta Es solo para hundirte la moral Urto Lo curioso es que las cosas que más duelen Siempre suelen ser la puta verdad Urto Urto Burda Burda